Me siento muy feliz, muy emocionada, ya quiero que sea ese día. Oh, wow. Con mucho anhelo, Emily espera la gran noche de la fiesta de su graduación o prom como se le conoce en inglés. Una celebración que es de gran importancia para la mayoría de los alumnos del último grado de preparatoria. Muy emocionada por estar con mis amigos, con las maestras, con todo eso. Va a ser la última vez que las voy a ver. Un evento al que muchos estudiantes no acuden por la falta de recursos. Tan solo el vestido podría costar cientos de dólares. Es muy, muy caro, como 200, 300, 400 dólares. Muy bonito. Pero para que más jovencitas, sin importar su condición, no se pierdan ese baile especial. Regresó por décimo segundo año el evento Operation School Bell Prom Day, una boutique temporal donde a 200 estudiantes del Distrito Escolar de Los Ángeles se les obsequió lo que necesitan para su atuendo de graduación. Me llevé tres vestidos y me llevé un par de zapatos y pues bolsa y todo lo que me los dieron. Me dieron maquillaje, me dieron cosas personales como jabón de baño, etc. Hasta la fecha, gracias a esta ayuda, unas 1,500 estudiantes sin hogar, en cuidado de crianza y de muy bajos recursos, con buen desempeño académico, han podido asistir a su fiesta de graduación. La mayoría de las situaciones contiene, viven en un apartamento con dos familias o típicamente en un garaje que se convirtió como en un tipo de apartamentos o situaciones así. De acuerdo al último censo de indigentes realizado en el 2020, en el condado de Los Ángeles hay alrededor de 5,000 jovencitos desamparados, un incremento del 19% comparado al año anterior. A nivel nacional, en una sola noche en 2020, más de 34,000 jóvenes no acompañados se contaron como personas sin hogar. Tres visitos en total. Respondiendo de forma proactiva a esta crisis, organizaciones no lucrativas ofrecen en Los Ángeles una serie de servicios a los más vulnerables, incluyendo esta experiencia única para que la falta de recursos no sea un estrés más en la vida de estas estudiantes y puedan disfrutar de una noche mágica e inolvidable en su fiesta de graduación. Creo que va a ser bien fantástico. Un evento así solo se vive una vez. More makeup. Erika Flores, Hoy Día, Noticias Telemundo. Muchas gracias, Erika. Qué bonito detalle, qué chulas se van a ver estas muchachas. Qué ilusión para ellas, ¿no? Total, para ellas y para su familia también, ¿no? Verlas tan guapas, tan lindas en esa noche tan especial.